¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Y acompañarán las actividades que sugerimos en el programa. Pero, para no perder la costumbre, haré mi llamado de cada mañana para los adultos que aún no se animan a venir. ¡Adultos de la casa! ¡Por favor, vengan pronto! ¡Aprendo en casa está por comenzar! ¡Ya estamos todos listos! ¡Sí! ¡Pues entonces empecemos! ¡Ay! ¡Niñas y niños, no saben! Desde ayer estoy que tarareo y tarareo una canción ¡No sale de mi cabeza! Es una canción que mi mamá me cantaba antes de dormir cuando era niña ¡Ay! Es tan bonita Y lo que más me gusta es que la canción es tradicional de la comunidad donde creció mi mamá Entonces, cada vez que ella me la cantaba Yo cerraba los ojos e imaginaba lo que decía la canción ¿Ustedes alguna vez han escuchado música tradicional de su comunidad? Pues anoche tenía la canción de mi mamá tan metida en mi cabeza que me puse a investigar sobre ella Y descubrí muchas cosas interesantes Cada canción cuenta una historia Es decir, hablan acerca del sentir de las personas y de las comunidades Entonces, entendí que las canciones nos ayudan a conocer un poco más de cada zona Y nos transmiten información de sus vivencias ¡Ay! ¡Qué bonito! Antiguamente, la música y la danza no estaban separadas Es decir, se hacían ambas a la vez La danza, música y canto estaban presentes en todas las actividades comunales o rituales Ahora, aunque siguen presentes, también se pueden dar por separado En la música de nuestro país se utilizan diversos instrumentos Como la quena, la zampoña, el cajón, la quijada, la guitarra tradicional, el charango, entre otros Cada uno de ellos tiene un sonido muy distinto, pero también muy hermoso ¡Niñas y niños! ¡Se me ha ocurrido una idea fantástica! ¿Qué les parece si escuchamos una linda historia? Se llama Zampoña Siku Escrita por Cucha del Águila e ilustrada por Leslie Umesaki ¡Ay! ¡Vamos a escucharla! Zampoña, Siku Un cuento tradicional del Perú Recopilado por el Ministerio de Educación Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda Guillermo está contento Porque desfilará en la comparsa con un grupo de sicuris el día de la fiesta de la Candelaria Los sicuris están repartidos en dos grupos Los que soplan los sicus, que son ira, y tienen seis tubos o carrizos Y los que tocan los sicus llamados arca, que tienen siete tubos o carrizos Solo si están juntos pueden hacer la música Y se hace la música trenzando los sonidos Su Zampoña es ira y el de su amigo Oscar es arca Cada día camino a la escuela van tocando música con sus sicus como conversando Cuando llega el día de la fiesta, Guillermo se pone su hermoso traje y busca su sicu Pero su sicu no está ¿Dónde está mi sicu? piensa Guillermo ¿En la escuela? ¿En la chacra? ¿En el camino? ¿En la casa? ¿Pero dónde lo dejé? Guillermo busca ¿En el patio? Nada ¿Sobre la silla? Nada ¿Bajo la mesa? Nada ¿Junto al fogón? Nada ¿Entre las colchas? Nada ¿En la cocina? Nada ¿Dónde está mi sicu? Nadie responde Está a punto de llorar cuando de pronto Un soplo ¡Ay! ¡Qué historia tan bonita! ¡Me ha encantado! Niñas y niños ¿Por qué Guillermo estaba contento? Porque iba a desfilar en la comparsa de los sicuris ¡Muy bien! ¿Para qué celebración iba a desfilar? La fiesta de la candelaria ¡Ay! ¡Qué bonito! La fiesta de la candelaria ¿Cómo se organizaron los sicus? En dos grupos Los que soplan seis tubitos Y los que soplan siete tubitos ¡Ay! ¡Exacto! ¡Guau! ¿Qué se necesitaba para hacer la música? Tocar juntos ¡Excelente! ¿Qué pasó con el sicu de Guillermo? Se había perdido ¡Eso! ¿Dónde apareció el sicu? En el viento ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Se nota que han estado muy atentos! ¡Los felicito! Uno de mis instrumentos favoritos es la zampoña ¡Ay! Tiene un sonido tan bonito Pero me parece que es difícil tocarla Seguro que a muchos de ustedes también les gusta la zampoña Y seguro que a otros les gustan otros instrumentos Como cada uno de nosotros es distinto Tiene gustos diferentes La zampoña es un instrumento peruano Es un instrumento andino Como han visto Se necesita del aire de nuestros pulmones Para que puedan sonar las cañas Sin aire no hay sonido Por eso decimos que es un instrumento de viento ¡Oh! ¿Mi celular? ¿Quién será? ¿Aló? Ajá Entiendo, gracias A que no saben quién me ha llamado Me ha llamado un niño a decirme que a él le gusta el charango Que su abuelito toca el charango Y eso a él lo pone muy feliz Si bien existen instrumentos musicales Hechos especialmente para entonar melodías Como la zampoña, el charango o la guitarra También se pueden crear sonidos con otros instrumentos musicales O usando diferentes materiales que tenemos en casa Busquen en su casa objetos que puedan usar para producir sonidos Por ejemplo Tapas de olla Baldes de plástico Latas vacías Palos de madera cortos Lápices o plumones Que hagan las veces de baqueto Una vez que tengan sus objetos Intenten hacer sonidos Juegan a encontrar diferentes sonidos Pero tratando de hacer una melodía Es decir, siguiendo un ritmo Algo como esto Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Traten de seguir el ritmo con sus objetos ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! Y si no les sale la primera No importa Poco a poco Pero ahora Les voy a mostrar un video Para que puedan conocer más Sobre un instrumento muy lindo Un instrumento de cuerdas ¡Vamos a verlo! Hola, niñas y niños Aquí su amigo Javier Pero esta vez No voy a tocar ni a cantar ninguna canción Pero tengo una sorpresa para ustedes Les voy a presentar a Araceli Poma Cantante, compositora y productora de música peruana Ella recorre el Perú Y varios países del mundo Llevando lo mejor de nuestros tesoros Esos tesoros que aprendió en casa En la familia Nos va a contar de la importancia De mantener vivas las tradiciones Que aprendemos entre los abuelos Los tíos Los padres Y también Nos va a tocar el charango Sí, el charango Ese instrumento de cuerdas Maravilloso Pequeñito Que tenemos En el Perú Y que compartimos con otros países De América Latina Sin más Con ustedes Araceli Poma Disfrútenla Soy Araceli Poma Cantante y productora peruana Y hace más de 10 años Vengo difundiendo la cultura Y música de mi país Por el Perú Y el mundo Y ahora Les quiero regalar este tema Que se titula Viento y Arado Y le pertenece A Ricardo Silva Y dice así ¡Gracias por ver el video! 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 Estas sonidas están preparadas para el cambio. ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer las cosas bien? Entonces, ¡vamos de nuevo! Lavarnos las manos es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes y de protegernos de enfermedades. Sigue estos pasos. Mojate las manos con agua limpia. Usa jabón y flota tus manos durante 20 segundos. No hace falta que sea antibacteriano. Cualquier tipo de jabón sirve. Asegúrate de lavarte bien entre los dedos y debajo de las uñas, donde a los gérmenes les encanta esconderse. Enjuágate las manos y sécalas bien con una toalla limpia. No subestimes la importancia de lavarse las manos. ¿Qué pasa el siguiente? Entusiasta, decidido, me gusta. ¿Cómo te llamas, zorrito? ¡Chaski! Y conmigo viajarás por todo el Perú a través de cuentos, mitos y leyendas. ¿Qué piensa, jefe? ¡Queda! ¡Felicitaciones, amigo! ¡El programa es tuyo! ¡Yuuhuuu! Chicos y Pei, contrató al zorrito explorador más original de todos. ¡Acompáñalo a descubrir nuestras raíces! ¡Viajando a lo más profundo del Perú! ¡Los cuentos de Chaski! Sábados, once y media de la mañana, por TV Perú. Primero, mi salud. A continuación, Aprendo en Casa Primaria. ¡Ya estamos de vuelta! ¿Les gustó el instrumento que acabamos de conocer? ¡Sí! En el Perú existen diferentes géneros y ritmos musicales. En cada lugar, de acuerdo a sus vivencias, los músicos han ido creando diferentes ritmos. Eso ha permitido que los pobladores elaboren danzas propias de cada región. ¡Ay! Es que nuestro país tiene una enorme diversidad de manifestaciones artísticas. El Perú es más hermoso por la diversidad que tiene. Ahora, vamos a escuchar una canción muy especial. Hecha especialmente para ustedes que son peruanos. Y para ustedes también, los que eligieron este país hermoso para vivir. Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra que nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra que nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Mi país es muy especial. Tenemos muchos sabores. Desde maíces de colores, paldas y hasta ceviches. Tenemos costa, un lindo mar, selva verde y sierra fresca. Enormes volcán, enormes volcanes y flores muy bellas. Soy peruano, soy peruano, soy feliz. Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra que nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Somos muy alegres y nos gusta bailar. Cumbia, guayno, pandilla, festejo y vals. Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar. Hago parte de esta tierra, dejo huella en mi andar. Mi país es mi familia. Vamos todos a cantar. Vamos todos a cantar. Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra que nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. Soy peruano, soy feliz. Es mi tierra que nací. Hoy quiero cantarle con orgullo a mi país. ¡Ay, qué canción más bonita! La he disfrutado mucho. Niñas y niños, ¿hay diferencias en el ritmo de la canción? ¿Se dieron cuenta cuál será? ¿Y si le preguntan a sus adultos acompañantes? Si han pensado que son ritmos peruanos, van por buen camino. ¡Ay! ¿Conocen otro tipo de música de su comunidad? ¡Sí! Niñas y niños, ¿qué tipo de música les gusta a ustedes? ¡Ah! ¿Alguna vez han asistido a alguna celebración de la comunidad y han visto tocar a un grupo de músicos? Seguro que, si lo han hecho, la pasaron increíble. Es que la música y las fiestas de las comunidades son manifestaciones culturales que están llenas de alegría. Pero ahora, ya que no podemos ir a una fiesta de nuestra comunidad, nosotros vamos a hacer una. ¡Ay! ¿Les gustaría? ¡Sí! ¡Ay! ¡Excelente! Vamos a hacer una melodía entre todos los niños que vemos Aprendo en Casa. ¡Calma, calma mis pequeños exploradores! ¡Ay! Ya les explico. Va a ser un juego muy sencillo. ¡Levanten la mano todos los niños de tres años que ven el programa! ¡Ah! ¡Ah, su! ¡Son un montón! ¡Bien! Todos los niños de tres años, cuando yo les diga, van a dar una palmada. ¡Así! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ahora los niños de cuatro años van a dar dos palmadas! ¡Ay! ¡Levanten la mano los niños de cuatro años! ¡Ah! ¡Wow! ¡También son bastantes! ¡Ay! Como les decía, los niños de cuatro años dan dos palmadas. ¡Así! ¡Ah! ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora los niños de cinco años! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Levanten la mano! ¡Ah! ¡Wow! ¡También son un montón! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! Ustedes, como son un poquito más grandes, van a dar dos palmadas y una palmada en las piernas. Cuando yo les diga. ¡Así! ¡Ahora ustedes! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Ya estamos casi listos! Si hubiesen niños menores de tres años, pueden dar una palmada. Y si hubiesen niños de más de cinco años, pueden dar tres palmadas. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Tres años! ¡Cinco años! ¡Cuatro años! ¡Cuatro años! ¡Cinco años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Tres años! ¡Cuatro años! ¡Cinco años! ¡Excelente! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Ahora todos, muchas palmadas! Queridos papis y mamis, es muy importante que sus hijas e hijos conozcan la música y la danza de las comunidades del Perú, ya que ellas los harán valorar nuestra diversidad cultural y lingüística. Además, despiertan el respeto hacia distintas colectividades, nos recuerdan nuestras raíces y mantienen nuestra historia. ¡Ay! Dicho esto, ha llegado la hora de... ¡El reto! Ha llegado el momento de sugerirles algunas actividades que pueden realizar juntos luego del programa. ¡Uno! Averigüen juntos qué tipo de música tocan en su comunidad. ¡Ay! ¡Qué instrumentos musicales usan! Luego, elijan el instrumento que más les guste y dibujenlo. ¡Dos! Busquen instrumentos caseros y marquen el pulso de una canción que sea conocida para las niñas y niños. También intenten hacerlo con música de su comunidad. Verán que la van a pasar súper bien. ¡Tres! No olviden colocar los objetos o dibujos que van haciendo durante el día en el lugar especial de la casa que han elegido. Y así, llenos de danzas, música y canciones, este programa va llegando a su fin. ¡Ay! Que tengan un lindo día. Nos vemos mañana en Aprendo en Casa. ¡Abrazos de osa a la distancia! Y recuerden que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. ¡Ay! ¡Chao! ¡Abrazos de osa a la distancia!